Hola, hoy en mis recomendados tengo las obras reunidas de Estela Díaz Varín, la colorina, a juicio de muchos, la mejor poeta chilena. Hoy en mis recomendados. Obra reunida. Es un compendio de los cuatro libros que ella escribió en vida. Pura poesía. Su vida y su obra no pueden desligarse. Está como muy, muy de la mano. Lo que ella escribió era finalmente un poco como era ella. Los que la conocieron decían una mujer intensa, de mucho carácter, siempre a la vanguardia. Era una mujer de calle, de bares, de conversación, de hablar fuerte. De hecho, una característica que tenía ella era su fuerza física y además su voz. Cuando recitaba, todo quedaba calladito. Cuando tu gran corazón quiebra la soledad, sordo es el corazón del hombre cuando es un negrito sobre los sueños. ¿Puedo ir otro? Es así que estoy vivo y en cada vida se me va la muerte. La colorina fue muy famosa en los círculos intelectuales mediados del siglo XX. Amiga de Jorge Tellier y de otros escritores. La bohemia intelectual giraba en torno a ella. Estela Díaz Varín. Escucha este. Palomas Palomas con alas tiesas que van y vienen. Palomas atolondradas que no regresan. Palomas que son sin número así perecen. Palomas estalactitas así parecen. Palomas dueñas del mito no reverdecen. Palomas parodia y alas de las gaviotas. Palomas cautivas de aire ala y congoja. Palomas ¿qué hacer ahora? Palomas Esqueletitos y yo sin voces Palomas Tiempo pretérito Ala y sonroja Jueguen en los espacios Palomas locas Palomas compañeritas Veintiséis veces Solo los latidos llantos Trece Más trece En el librito aparecen no solo sus poemas sino que muchas fotografías de ella cuando joven después ya cuando mayor está muy 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 completo. Estela Díaz Barín falleció en el año 2006 y para mí fue un honor haber podido compartir esta obra de Estela Díaz Barín Bueno si te gustó escríbemelo por aquí y nosotros nos vamos a encontrar mañana si tú quieres con otro de mis recomendados muchas gracias que me pasé con este vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!